Esta es la pecadora con su orquesta San Vicente Quiero comprender que tu amor ya se acabó No quiero verte ilusionado el corazón Me abandonaste cuando te necesitaba Y como un niño por tu amor loco lloraba Ahora regresas con tu cara de señora Vete tranquila, mujer mala pecadora Hoy tengo un nuevo amor que si me llena Nunca es tarde cuando la dicha llega Mujer mala pecadora Te te lo te quiero ahora Mujer mala pecadora Conmigo fuiste traidora Mujer mala pecadora Mujer mala pecadora Te te lo te quiero ahora Mucho me hiciste sufrir Ahora me toca reír Mujer mala pecadora Mujer mala pecadora Te te lo te quiero ahora Mujer mala pecadora Conmigo fuiste traidora Conmigo fuiste traidora Mujer mala pecadora Mujer mala pecadora Mujer mala pecadora Te te lo te quiero ahora Mucho me hiciste sufrir Ahora me toca reír Ahora me toca reír Mujer mala pecadora Mujer mala pecadora Mujer mala pecadora Mujer mala pecadora Conmigo fuiste traidora Mujer mala pecadora Mujer mala pecadora ¡Suscríbete al canal!